Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, antes que nada, revisa la descripción y dale like a la página de Facebook, sígueme en Twitter, concha de tu madre, sígueme en Twitter y suscríbete al canal si te gustan mis videos de Operación 7, porque mucha gente que los ve, no sabe que se puede suscribir a YouTube, bueno, suscríbete cabrón, no seas gilipollas, y vamos a iniciar así con estas cabecitas de ferro, ahí me cubrió, ay concha de su madre, pusieron granadas, güey, yo no les dije que pusieran granadas, güey, ¡Ah! Enemigo batido, super Master Can, güey, Master Can, güey, Master Perro te debes de llamar, Master Perro, ¿qué Master Can? Master Perro, suscríbanse amigos al canal más chingón de Operación 7, aparte de los otros que hay, porque hay un chingo mejores que este canal, güey, de Operación 7, el que me meto la granada, ese se la va a pellizcar, observen la Operación Mayonesa, que cuando se despide, le meto la cabeza y le... ¡Ah! ¡Descuidaditos, doble kill, doble kill, ando on firecito, on firecito, ando, jojojo, quítese, pinche cabeza de perro, ¿cómo se llama este cabrón? Acepta la mierda, ¿cómo se llama? Por eso no te mando saludos, cabrón, a ver, ¿tú cómo te llamas? A ver, para mandarte saludos, tampoco lo veo, güey, se mueven bien, pinche... ¡Ay, la mierda! ¡Dispárame, cabrón, dispárame, si es tan pinche valiente, ¿de dónde está? ¡Se esconden, güey, así como chingados, güey, les voy a ganar! ¡Ay, concha de tu madre! ¡Pero un aplauso al que se le ocurrió poner granadas, pues, un aplauso! ¡Qué imbécil eres! ¡Ay, Sergio, por qué nos insultas! Recuerden que el que se tome esto en serio es un imbécil a tamaños y letras mayores, así gigantesco. Aquí viene uno, ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno, la concha de tu madre, güey, no, no saben otra puta, otra puta, ¿cómo se llama? Otra puta técnica que no sean las putas granadas, güey, pinches granadas, pinche granadita, concha de tu madre. Ni escribí bien, güey, pero no la chingan, güey, ¿cómo chingan con sus putas concha de tu madre? Aquí está uno, me ha tirado una pinche granada de la concha de tu madre, puntos de asistencia, métetelos por la cola, güey. Métete por la cola los puntos de asistencia, ¡ay! Un punto de asistencia para tu puta madre, ahí te va. ¡Ay, Sergio, Sergio, cállese de la boca usted, chavo del ocho! Fue sin querer, que chingas a tu puta madre, chingas a tu puta madre, ¿quién fue el que me mató? ¡Jack, perro, güey! No, 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 ese no fue, fue Wacker, perro, güey, todos perros, güey, como maman, güey. Ay, se la croman a los pinches perros ahora, güey, a chingazo, ¿para qué te atraviesas, fucking cabeza de perro? Ay, la concha de tu madre, con putas granadas, güey, un pinche juego, güey, les dije, no pongan putas granadas, bueno, ni les dije, güey, ¿para qué les invento, güey? Pero igual es la misma mierda, güey, o sea, ¿no ven, güey, que los que traen granada a la concha de tu madre, güey? Voy a expulsarlo, ¿cómo se llama? ¡Huaque, perro! Lo voy a expulsar nada más por votar, porque ya me amó mucho, y luego nada más por trolearlo, abuso de bug, mal comportamiento, mal comportamiento. ¿Cómo se llama? ¡Huaque, perro! ¡Huaque, perro! Voy a expulsar, votar, por granaditas, por granaditas. Lo van a expulsar, lo van a expulsar el cabrón, va a llorar. Ay, no, ¿por qué me expulsaste, perro? Saldrás en el video, no te agüites, güey, eres la estrella. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Concha su madre! Ay, no, ay, concha su madre, no, no te me agüites, mi pinche huaque, ya que perros. Un saludo a mi novia y salud, a la novia de huaque, perro, ya que perro. Ya que perro, ese, dos, ya que perros, ese, dos, güey. Versión Beta 2 Ay, concha de tu madre ¿Pero cómo? ¿A quién les enseñó, güey? Usar pinche lanzagranadas, güey Con todos estados contentos hasta que la nación De los lanzagranadas atacó, güey La concha de tu madre, güey, no mames, güey Bravo, un aplausito, güey Para todos estos imbéciles, güey Ahí están dos, güey, besándose a Yaira Soy un pinche pro Un pinche prostituto Concha de tu madre, güey Suscríbete cuando menos, güey O sea, si estás aquí viendo el pinche video, güey Y te gusta, por lo menos Suscríbete al canal Ay, pero es que no sé cómo, soy un imbécil Cualquier imbécil, güey, puede hacerse Una cuenta de YouTube, güey, y suscribirse, güey Neta, güey, cualquier idiota, güey Cualquier imbécil puede hacerse una Una cuenta de Operación Bueno, también de Operación 7, pues ¿Por qué chingados no? Cualquier puede hacerse una cuenta de YouTube y suscribirse y darle like Y todo, güey, y dejar de mamar, güey También, cualquiera puede Aquí es la pinche base de mí Vámonos Escabullirse Aquí debe haber uno Ahorita me va a salir uno, güey Me va a matar el puto ¡Ay! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡Ay! No me vio, no me vio, no me vio ¡Ah! Muere cabeza ¡Ay! Concha de tu madre Pinche tramposo, güey Apenas con trampas Usó claves, güey En Operación 7 Ni se puede brincar ¿Por cómo brincó? ¡Sí se puede brincar, güey! ¡No sabía yo! ¡Mira! 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 ¡Me voy a brincar! ¡Mira! ¡Estoy brincando, güey! ¡Estoy brincando! ¡Estoy brincando! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Brincando! ¡Miren! 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 ¡Estoy brincando! ¡No sabía que se podía brincar en la Operación 7, güey! ¡Vamos a brincar todos! ¡Vengan, amiguitos! ¡A brincar! ¡Brinca! ¡Comento! ¡Estoy brincando de la felicidad! ¡No sabía que brincabas en la Operación 7, güey! ¡Ay! ¡Concha de tu madre! ¡Nos mató este güey! ¡Eh! ¡Brincando! ¡Brincando! ¡Estamos brincando! ¡Achí! ¡No se puede acabar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí aparecen los gilipollas! ¡Ándele! ¡Qué bueno! ¡Se puede brincar! ¡Miren, amigos! ¡Se puede brincar! ¡Miren! ¡Miren! ¡Se puede brincar! ¡Brincar! En el Operación 7, pulsen, espace, espace, pulsen. ¡Brinquen todos! ¡Ay, concha de tu madre! ¡Casi matan a Timmy! ¡Timmy, estás bien! ¡Timmy, Timmy, estás bien! ¡Concha Timmy! ¡Yo preocupándome por ti y tú! ¡Y de imbécil ahí, güey! ¡Y de imbécil, güey! ¡Yo me preocupaba por ti, Timmy! ¡Ay, concha de tu madre! ¿A dónde vienes? ¡Yiii! ¡Me quería matar y se murió! ¡Estúpido! ¡Cabeza de perro! ¡Comenta cabecita de perrito! ¡Si eres un cabecita de perrito! ¡El milagrero este! ¡Cómo mamá, güey! ¡Con esas granadas, güey! ¡Pendejadas, güey! ¡Aquí me ha tirado un lanzagranadazo a uno, güey! ¡Como típico huachiturro, güey! ¡Woohoo! ¡Eliminado! ¡Elimination! ¡Ay, concha de su madre! ¡Concha de su madre! ¡Cúbreme, idiota! ¡Aquí este güey se está tomando fotos pal face conmigo, güey! ¡Y me tapa todo el cabrón! ¡Pal face, Sergio! ¡Pal face! ¡Concha de su madre! A ver, vamos a insultar a todos los que están aquí. A ver, tú, pinche cabeza de perro. ¡Cabeza de mi almíbar! ¡Tú eres! ¿Quién más? En lugar de subir hasta hoy, güey, la voy a subir mañana, güey. Para darle un escarmiento a todos. ¡Woohoo! ¡Wuere, muere! Maté a un amigo, güey, en lugar de matar al pinche malo, güey. ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno que me aturdes, güey! ¡Qué divertido, güey! ¡Cachero, güey! ¡Tenía que hacer un chaquera el yaque perro, güey! ¿Cómo volvió a entrar, güey? ¿Qué no lo habíamos sacado? ¡Pinche yaque perro! ¡Lo que tiene yaque perro! ¡Ah! ¡Jake el perro, güey! ¡Ya entendí, güey! ¡Ya entendí, güey! ¡Con Fink el humano! ¡Y 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 Fink el humano! ¡Hora de aventura! ¡Llama a tus amigos! ¡Vamos a tierra muy lejana! ¡Con Jake el perro! ¡Y Fink el humano! ¡Y Fink el humano! ¡Y Fink el humano! ¿Quieren que juegue bien Operacioncita? ¿Cómo chingados vamos a jugar bien haciendo tantas pendejadas al mismo tiempo, güey? ¿Vieron? ¿Vieron eso, güey? ¿Vieron ese, güey? ¡Es hacker! ¡Es hacker, Raquel Conorrel! Porque le pegué como 30 más y 9 murió. ¡Hacker, güey! ¡Es la única! ¿Estos, güey? ¿Es qué, güey? ¿Vas a la puta playa o qué? ¿Vas a la puta playa? ¿Playa o qué chingados, güey? ¡Vienen vestidos como para ir a la puta playa, güey! ¡Valen verlos! O sea, qué chingados, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí viene uno! ¡Ay, la concha de tu madre! ¿Qué no se saben? Otro puto truco que no sean las pinches estas. Voy a volver a nominar al Jake el perro. ¡Ya que! ¡Deja de mamar con granadas! ¡O te vamos a sacar! ¡Ahí está! ¡Pinches operación siesteros! ¡Dejen su pulgar arriba y suscríbanse! ¡Comenta! ¡Chilindrina! ¡La hija de Don Ramón! Si vas a hacer esta parte. Ahí está uno, güey. Me va a seguir ese puto. Me va a seguir, güey. Aquí hay un puto, güey, que me va a seguir. No, no, no. No me siguen, güey. Aquí viene Finkel Humano y Finkel Humano. ¡Ahí vienen los dos conches humanos! ¡Pinches tramposos, güey! ¡Hackers, güey! Es la única opción. Es lo único, güey. ¿Por qué no mueren? Porque son hackers, güey. Y cacheros de mierda son también. Pero tú usas cash. ¿Dónde chingados uso cash, güey? Ya no tengo la inyección, no, güey. Ya no. Así que no soy cachero. ¡Ay, conche tu madre! ¡Ni puntos de asistencia por este pinche cabrón! ¡Que a la puta playa! ¡Que chingados, güey! O juegas operación si te das a la puta playa, cabrón. ¡Cúbranme! ¡Este peor, güey! ¡Este peor, güey! ¡Este trae su pinche playera bañal, güey! ¡Balneario! ¿Quién chingados le habrá puesto el balneario, güey? Como chingados, es la misma pendejada para mí, ¿no? ¡Ay, viene mi arte! ¡Córrele, córrele, Sergio! ¡Córrele, Sergio, córrele! ¡Sálvame, pinche Kiko! ¡Ese es Kiko, güey! Cuando el capítulo de... ¿De qué chingados, güey? Cuando van a Acapulco. Acapulco, dreamer, tú y yo. Ven conmigo. ¿Dónde chingados estoy ahí? ¡Me tocó con los pinches playeros, güey! ¿Cómo maman, güey, con sus pinches traques para ir al balneario, güey? ¡Chingar a su madre, cabrón! ¡La puta que te parió, pinche Kiko, güey! ¡En lugar de atravesarse, güey! ¡Deberías de matar al otro cabrón que nos mató a los... ¡Ahí, güey! ¡Chavo del ocho! ¡Chavo del ocho, güey! ¡Inchar los pinches cachetes! ¡Pinche chavo del ocho, cabrón! ¡Es la pendejada más grande del mundo, güey! Poner este tipo de trajes, güey. ¡No puedo de este tipo, güey! ¡Ay, vamos a poner trajes, güey! ¿Para qué ponemos de soldados, güey? ¿De camuflajes y pendejadas, güey? ¡Cuando podemos poner el puto traje de Day Yankee Playero, güey! ¡Ay, vamos a poner a Day Yankee Playero! ¡No, no, no! ¡Ya sé, güey! ¡A Santa Claus, güey! ¡Ay, sí, güey! ¡Me imagino a los pendejos, güey! ¡Que se encargan de los trajes, güey! ¡Un pinche cucaracho verde, güey! ¡El cucaracho verde, güey! ¡Sí, güey! ¡Traje de Majin, güey! ¡Perdí, güey! ¡Deberías de poner alguna pendejada, sí, güey! ¡Ya entrando en las pendejadas! ¿Por qué no ponen un pinche traje de cartero, güey? ¡Un pinche traje de tu puta madre en bikini, güey! ¡No sé, güey! ¿Por qué chingados, güey? ¿Esos que creen los trajes de Operación 7 están bien pendejos? ¡Comenta, están bien pendejos! ¡Si se toman en serio! ¡Ay, mira, ese hacker, güey! ¿Vieron cómo se movió? ¡Se movió como tu puta madre! ¡Super Saiyan Attack! ¡Voy a transformarme en Super Saiyan! ¡Aaaaaaah! ¡Super Saiyan Attack! ¡Siu-Walking Spider-Man Attack! ¡Super Saiyan! ¡Super Saiyan Attack! ¡Concha, su madre! ¡Me lastimé la frente, güey! ¡Por hacer esa pendejada, güey! ¡Ese movimiento, güey! ¡Achín! ¡Headshot, güey! ¡En Super Saiyan Attack! ¡Vale doble, güey! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Chingados, su madre! ¡Otro! ¡Ahí llena otro corriendo! ¡Me va a tirar ganar a esta pendejo! ¡Si cree que la voy a recibir! ¡Me voy a salir por acá al puto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ya va, mamá! ¡Ay, ay, ay, concha de tu madre! ¡Ay, pinche espaldero! ¡Ay, serio! ¿Por qué dices? ¡Porque puedo! ¡Digo espaldero! ¡Pero tú has dicho que... ...cuando te agarran por la espalda es por estrategia! ¡Me vale, verga, lo que he dicho! ¡Yo cambio las escrituras mías, güey, ahorita! ¡Puedo decir que un elefante te violó, güey! ¡Es cierto, güey! ¡Por cierto, güey! ¿Recuerdas la vez que te violó el elefante, güey? ¡Es cierta, güey! ¡Es cierta, es de verdad! ¡No te estoy verbeando! ¡A dónde vas, pinche machetín! ¡Ese pinche... ¡Ay, concha de su madre! ¡Uh! ¡Me quería cachar! ¿Dónde está tu cadáver ahora? ¡Eh! ¡Bailó en tu cadáver! ¡Bailó en tu cadáver y me salpicas con tu sangre! ¡Pinche imbécil! ¡A chingar a otro cabrón! ¡Uh! ¡Ay, concha de su madre! ¡Ah! ¡Qué tramposo! ¡Es hacker! ¡Es hacker! Bueno amigos, se está terminando el video Deja tu pulgar arriba Vamos a mandarle saludos a los güeyes que me encuentran aquí Ángel, SB, sabe que chingados Brian, Assassin, iGamer, sabe que chingados Y Crazy Food A13, sabe que chingados Lornical Jekkelperro, güey Anthrax, no, sé que chingados Crazy Haircar Martel Super Khan R-Rebel, Colonel Minion Skritt Y a los demás, güey A ver, ¿quién más falta? Aquí me va a aparecer ¡Apúrese! Y Fabiots y Piquión Ponid, güey, Piquión Tres con chingos ¡Suscríbete y bye! Bye! Bye!